Muy buenas mi gente en Cuba. ¿Has oído hablar de la marca Xiaomi? ¿Quieres saber toda, toda, toda la generación de teléfonos que tiene en estos momentos? ¿Te vuelve loco la cantidad de modelos, especificaciones, características, todos los números, NOTE 10, NOTE 9, MI9, etcétera? Todo eso te lo voy a explicar en este vídeo. Vamos con la introducción y a continuación te presento todo lo que tienes que saber de la gama de modelos de la Xiaomi. Bueno, hay que empezar diciendo que Xiaomi no solamente fabrica teléfonos. Xiaomi es una marca china que ha arrasado con el mercado porque lo mismo te hace una patinera, que te hace un corta uñas, que te hace un cargador inalámbrico, que te hace una olla arrocera, que te hace lo que se le ocurra a ellos. Enorme el listado que hace Xiaomi de productos para el hogar, de productos de consumo, de productos de línea blanca, de lo que sea. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí en el ecosistema que tiene actualmente con toda la gama de teléfonos celulares para que ustedes lo comprendan. Lo primero que tienes que entender es que Xiaomi está ahora mismo trabajando en tres líneas de desarrollo. La línea de teléfonos Pocophone, la línea de teléfonos Redmi y la línea de teléfonos Mi. Dentro de la línea Pocophone, que es la más sencilla de explicar, solamente tenemos un producto que es el Xiaomi Pocophone F1. Un teléfono con un micro top, con una batería top, con una cámara top que vino a romper el mercado de teléfonos de celulares de gama alta. ¿Por qué? Porque le pusieron todas las especificaciones de gama alta y sin embargo los precios con los que estaban trabajando eran precios ridículos. Todo el que no llegaba a comprarse en ese momento un S10 Plus, cómprate un Pocophone que es el teléfono más duro que hay en componentes de hardware basado en su precio. En Cuba no hay muchos Pocophone. Sí hemos visto en Bache Cubano, en Revolico, dos o tres vendedores, pero esa explosión de Pocophone no la hemos visto en Cuba. No obstante, es un teléfono ultra recomendado porque súper actualizado, compatible con la Gcam de Google, tremendo micro, tremenda RAM, tremenda pantalla, tremenda batería. Vaya, es el teléfono sí o sí que hay que comprarse, pero bueno, a veces no llegamos a ese presupuesto y tenemos que pensar en otras aristas. Terminamos con la línea de teléfonos Pocophone y vamos ahora a explicar la línea de teléfonos Redmi. ¿Qué cosa es Redmi? Redmi es una submarca de Xiaomi que de hecho ya los teléfonos Redmi no dicen Xiaomi por ninguna parte. Lo que dicen es Redmi, pero bueno, se sobreentiende que lógicamente son de Xiaomi. Ahora, la gama Redmi en estos momentos está en la generación número 8. Les digo esto porque vamos a hablar de generaciones dentro de esas submarcas. Redmi 7, Redmi 8, en algún momento veremos el Redmi 9, pero bueno. En estos momentos de grabar este vídeo nos encontramos en la generación Redmi 8. ¿Cuáles son los teléfonos que componen dicha generación? El Xiaomi Redmi 8A, el Xiaomi Redmi 8, el Xiaomi Redmi Note 8, el Xiaomi Redmi Note 8T, y el Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En ese orden es como vemos la calidad y evolución de cada uno de esos teléfonos. El 8A es un teléfono económico, compatible con la 4G, una buena batería, pero por lo general flaquea un poco en RAM, flaquea un poco en almacenamiento, no tiene una super pantalla y por lo tanto es un teléfono de gama de entrada que te ubica en la generación en la que estamos ahora, que es la Redmi 8. El teléfono Redmi 8 es un teléfono completo, un teléfono que puedes utilizar sin ningún problema, un teléfono de gama, entre la gama baja y la gama media, pero ahí nos empezamos a complicar porque existen los Redmi 8 de 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento y de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento para que se vayan empapando, que no es lo mismo un 3,32 que un 4,64 dentro de la gama Redmi 8. Brincamos entonces para el Note 8 que le pasa lo mismo, tenemos opciones de 4,64 y tenemos opciones de 6,128. Lógicamente la pantalla es la misma, el micro es el mismo, la cámara es la misma y la percepción siempre va a ser la misma, pero como les comentaba, ya 6 GB de RAM te permiten hacer muchas más cosas, exprimir un poco más el teléfono que los 4 GB de RAM. Luego vendría el Xiaomi Redmi Note 8T, que igual posee un Snapdragon 665, posee una pantalla de 6,3, posee una RAM de 3,32 o una RAM de 4,64 en dependencia del modelo que te encuentres. Viene siendo una nomenclatura casi que lo mismo que un Redmi Note 8. Lo que pasa es que aquí Xiaomi si se pasa de listo sacando teléfono, sacando teléfono, sacando teléfono y nos hemos dado cuenta que en una misma generación a veces la placa es la misma, la pantalla es la misma, la cámara es la misma y lo que está es sacando modelos diferentes para vender. Yo eso lo entiendo, eso está comprensible, pero bueno, las cosas como son. Y por último tenemos en la familia de los Redmi generación 8, el Redmi Note 8 Pro, que vino con una polémica del carajo porque no trae un microprocesador Snapdragon sino un Mediatek, un Helio. Sin embargo acabó con el rendimiento, excelente cámara, excelente pantalla, viene siendo el tope de la familia 8 en los Redmi y si quieres tener un super teléfono a un precio bastante, bastante comprimido, el Redmi Note 8 Pro. ¿Por qué? Porque la familia de los Mi la vamos a dividir en 5 segmentos más, 5 segmentos. Hay un primer segmento que es Mi más el número, el Mi, que en estos momentos está en la generación 9, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, es para volverse loco. Vamos ahora a la generación de los Mi Mix, que es el teléfono donde Xiaomi por cuestiones de diseño acaba. Un teléfono que se lucen en un acabado, pantalla descomunal, en la proporción de pantalla con respecto al móvil, la parte trasera es de cristal. Bueno, yo recuerdo, yo tuve el Mi Mix 2 y el anillo de la cámara era de oro 18. Es decir, es el teléfono donde ellos se lucen y se vanaglorian de hacer teléfonos con un diseño espectacular y que por lo general son disruptivos en su época, que hasta ahora solamente han sacado 3 ediciones Mi Mix 1, Mi Mix 2, Mi Mix 3. El 3 es el que se desliza de arriba a abajo, que nos presenta la cámara deslizable y por supuesto se ve mucho mejor porque la pantalla es un todo pantalla como debería ser. Posteriormente tenemos la familia de los Mi Max, que en estos momentos están en el Mi Max 3. Igual, Mi Max 1, Mi Max 2, Mi Max 3. ¿Qué cosa? ¿Dónde destacan los Mi Max? En Cuba no se ven mucho los Mi Max, pero bueno, para que ustedes lo sepan. Son teléfonos enormes con una batería de 5500 mAh y una pantalla de 6.9 pulgadas. Señores, casi 7 pulgadas. Un teléfono de eso en el bolsillo no cabe. Pero bueno, ese es su fuerte, el tema de hacer pantallas enormes para que ustedes disfruten de una multimedia dentro del teléfono descomunal. Ya les digo, no veo mucho Mi Max en Cuba, ni pienso verlos porque no tienen un futuro excepcionalmente bueno acá en la isla. Vamos ahora a ver la línea Mi A, que son los teléfonos que parece que Xiaomi en un contrato con Google destina esa generación para que Google sea el encargado de distribuir las actualizaciones de seguridad. Estoy hablando del Mi A1, Mi A2 y Mi A3. Nos volvemos locos porque dentro de los Mi A2 está el Mi A2 Lite. Todo lo que tenga la palabra Lite, por lo general es dicho teléfono, con un poquitico menos de batería, un poquitico menos de micro, un poquitico menos de pantalla y un poquitico menos de cámara. ¡Locuras! Bien, entonces tenemos el Mi A1, Mi A2 Lite, Mi A3 y el Mi A3 Lite. Si no está, va a estar, porque las cosas como son. Como les decía, es un teléfono que tiene convenios con Google, de manera que el software no es MiWi, que es el sistema operativo que trabaja con todos los teléfonos de Xiaomi, sino que es Android puro. Y el encargado de actualizar eso es Google con su proyecto de Android One. Cada vez que Google despliega una actualización para sus teléfonos Pixel, dos o tres días después, ya los reciben todos los teléfonos que estén en el proyecto Android One. Que hay unos cuantos de Motorola y en este caso la generación Mi A de Xiaomi. Por último, les dejo el mejor teléfono que ellos siempre están tratando de empujar, que es el Mi Note. En este caso estamos hablando del Mi Note 10 y es un telefonazo, un telefonazo, un telefonazo, un telefonazo, que viene a romper todos los estándares que hay en cámara. Están presentando un teléfono con 108 megapíxeles de cámara. Están presentando un teléfono con una pantalla AMOLED increíble. Y por supuesto el precio, el precio es el que acaba con todos los mercados. Menos el pen, como hace Samsung, acaba en todos los demás apartados. Por lo tanto, eso es más o menos toda la jerarquía, toda la proyección de la generación de teléfonos de Xiaomi. Hay un teléfono del cual no les hablé, que es el Xiaomi Mi Mix Alpha. Es un teléfono que se está vendiendo por 2.500 euros y han vendido una pila. Y realmente no es un teléfono de consumo, no es un teléfono del uso día a día, sino es un teléfono que es todo pantalla en 180 grados. No es retráctil, sino que la composición del teléfono es todo pantalla. Eso viene siendo como el especulador del barrio que dice, mira lo que yo tengo y lo que más nadie tiene. Porque realmente no vemos ese teléfono aquí en cubo. Sin embargo, les voy a dejar unas imágenes para que vean la preciosura, el que no lo ha visto todavía. Y la obra de ingeniería en la que han logrado un teléfono que es casi todo pantalla. Y lo que tiene es un filamento de aluminio por atrás que lo que hace es contener esa pantalla. Espero que les haya servido de utilidad esta información. Seleccionar un teléfono es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta la marca, tenemos que tener en cuenta la pantalla que queremos, la batería, la cámara, el microprocesador, la RAM, el almacenamiento, la conectividad, el rango de precio, por supuesto. Pero espero que les quede claro que dentro de la línea de Xiaomi siempre traten de buscar, basado en su presupuesto, los de la línea Mi, que son los teléfonos duros de verdad. Los Redmi no los desprecio, pero son la submarca económica que nunca va a tener la fortaleza con la que se trabaja con los teléfonos Mi. Y dentro de la gama Mi siempre traten de estar en la generación vigente Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro. Son teléfonos que por lo general tienen el micro del momento, la RAM requerida del momento y el almacenamiento del momento. No se olviden de buscar estos mismos teléfonos en cubashop.com, que es nuestro patrocinador actual. No se olviden de dejarnos un comentario, de dejarnos un me gusta, de compartir este video, de suscribirte. Y aquí estamos para enseñarte fácil todo lo que necesites de tecnología en cubo. Chao, chao.